hola qué tal amigos de youtube sean mis vídeos en mi canal soy pablo estoy grabando y un nuevo vídeo este nuevo vídeo voy a mostrarles una casa muy antigua que está en un cerro en la región del Maule bueno la casa está ahí miren es una casa adobe antigua se cayó quién sabe cómo estamos en la mitad de un cerro miren fíjense no hay nadie alrededor así que vamos a grabar la casa hay que tener mucho cuidado porque la estructura está muy delicada y no queremos que se nos caiga algo encima fíjense que el techo es de texas y aquí está la casita en 1992 no hay que entrar adentro donde ahí está la costilla y se murió una persona está muy hirviendo se murió una cabra parece y ahí está la estructura de adobe este lado no se nos canta nada aquí está todo oxidado de los viejitos este lado no se nos canta nada de aquí está todo oxidado claro estas son las cajas clavera diedo claro cierto barro y bajas me quedo cosas importantes estas cosas ahora no existen que este es un estribo desde el puño del 2000 por el del nuevo ya ante todo muy antiguo esto es cuando el viejito mi abuelito cuando la caballo ahora no hay y este es para volver la brasa qué te parece la ventana también de madera no hay una ventana de madera y ahí hay unos corderos y ahí está la casa muy antigua en la mitad del cerro ya voy de la cama mira esto no hay ahora hay que llevarlo jajaja no ahorita la casa es muy antigua bueno también dice que esta casa antigua es pena de noche así que le damos un gusto a este vídeo lo comparten tal vez venga de noche a grabar acá miren pavi acá hay otras cosas miren miren pavi acá hay otras cosas miren hay unos cuestiones de cama parece de cama no te meto para allá no te meto para allá no te meto para allá no te meto no te meto no te meto esto está muy delicada esta estructura barro y baja como les dije se cayó y miren cómo está inclinada incluso hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y este árbol de qué este es un nípero este es un nípero miren el nípero que hay ahí grande pero tiene frutos todavía es un nípero tal vez y aqui y en este estamos montando tiempo aquí este es una paliza y esto es lo cierro que viene en las casas pero mira cuántos años tiene esto mira esa matita de parra de uva bueno como les dije estaba en la mitad del cerro y voy a grabar el entorno miren ahí hay un vecino al frente en esa parte para allá no tenemos vecinos para tampoco para allá menos y para allá hay un vecino que la casa de un tío mío que está por allá vive así en una casa de adobe igual en el campo así que estoy mostrándome mostrándole la zona de campo una casa muy antigua más antigua de la que muestra en la tele porque la casa muestra en la tele muestra puesta casa bonita esta como ven no es una casa bonita pero si es muy antigua y está hecha de una forma muy rústica ancestral la construcción no sé cómo llamarle antiguo de forma de construir así que eso voy a parar el vídeo espero que les guste este corto vídeo les quiero informar también que youtube ahora me está pagando a mí por subir vídeos por publicidad entonces si le aparece un anuncio por favor vean lo completo porque son igrejas para mí y después me permiten viajar y conociendo otras cosas para ir mostrándole a ustedes así que eso seguimos avanzando comenten y suscríbanse saludos